En estos tiempos el apartado multimedia es una herramienta fundamental a la hora de compartir nuestros proyectos y solemos usarlo de manera cotidiana ya sea en redes sociales, aplicaciones de mensajería, etc. Es por esto que si, por ejemplo, tienes un blog, es una excelente idea convertir tus posteos en adios y diagonal o videos. Esto hará que tu contenido se vea más completo y podrás abarcar más plataformas con el mismo. Existen muchas formas de realizar estas conversiones, y aquí te daremos algunos ejemplos de las páginas web y aplicaciones con las que podrás pasar tu texto tanto a audio como a video de forma gratuita. De texto a video Lumen 5 Esta herramienta web es sumamente completa y con una generosa cantidad de características adicionales para generar videos a través de textos. Se destaca por su sencillez al momento de utilizarla y por poder incluir texto junto a imágenes y música con distintos estilos que tiene disponible. También podrás cambiar el formato y color del texto, resaltarlo o añadir tiempos para generar un efecto de animación. Lumen 5 nos permite generar videos con una resolución de 480p, incluyendo marca de agua y permite la descarga del mismo. Un detalle a tener en cuenta es que, en su versión gratuita, solo tendremos disponibles videos de hasta un minuto, por lo que si vemos que esto se nos queda corto, podrás adquirir alguna de sus versiones de pago que van a partir de los 19 dólares al mes. 1. InVideo Texto a audio Texto speech free Esta página web es muy sencilla de utilizar y cumple con su función. Tiene una interfaz muy básica donde solamente deberemos ingresar el texto, elegir el idioma de este, seleccionar el tipo de audio y finalmente el formato en el que lo querremos descargar. Para esto último, podrás hacerlo en varios formatos como MP3, WAV, AG, CAF y AAC. Free Online Texto speech Aquí tenemos otra muy buena página con características similares a la anterior, pero se destaca por dejarte elegir la voz que deseas usar, hay 5 para elegir entre femeninas y masculinas, e incluso puedes escoger la velocidad en la que se leerá el texto. Algo a tener en cuenta es que solo nos dejará descargar el archivo en MP3. Free TTS Una vez más, otra excelente herramienta sencilla de utilizar que te permite seleccionar distintos estilos de voces, idiomas, y convertir tu texto en un MP3. En este caso, sin embargo, si tenemos un límite de 6.000 caracteres por mes, si no se puede pagar su versión premium que se realiza por cantidad de caracteres partiendo de 1.000.000 por 6 dólares. ¡Gracias por ver el video!